En la tercera asamblea de ciudades patrimonio que se llevó a cabo en la capital michoacana, el presidente de la asociación, Jorge Ortega, comentó que el mayor reto es lograr el doble en dinero que reciben. Por el cambio de administración del gobierno federal, los integrantes de la asociación de ciudades patrimonio negocian con funcionarios que estarán al frente de las dependencias involucradas en el cuidado del patrimonio de la humanidad para que el 1 de diciembre se autorice el aumento del presupuesto. Al respecto, indicó que son 10 ciudades las que integran la asociación y cada una reciben 15 millones de pesos anuales para preservar los monumentos históricos y culturales por lo que se les otorgó los nombramientos. Sin embargo, poco le queda para promocionar, siendo que las ciudades patrimonio son nichos turísticos que pueden colocarse al nivel de los destinos de sol y playa de México, los cuales no tienen oportunidad de crecimiento. En la sala de Cabildo fue donde se realizó la reunión, en la cual el presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, fungió como anfitrión. Todos coincidieron que hace falta mayor comunicación para lograr más trabajo de gestión, por lo que también visitarán en breve la Cámara de Diputados de San Lázaro. Carla Yala, Respuesta